Voy a intentar Si la pasaste Tony En esta no, en las otras tal vez ¿Te vas a pasar? Ya Dale, dale Dark A ver ¡Achina mejor la verga! Tenemos que entrar al... En el circulito O sea, si tu llegas al... A la pared ¿Cómo le podemos explicar Tony? No, no alcanzas a subir Ajá, pero pégate hacia arriba Tienes que correr con tu carro como de... ¿Cómo te puedo explicar? ¡Ay! Pero... O sea, ya caí aquí, pero... Tengo que hacer... ¿Cómo puedo agarrar vuelo? Y te pegas directito a la pared ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué no tienes que entrar de reversa ahí? No, no me digas que no caigo Uy, no caí... ¿Ya? Ahí caí No, yo no puedo entrar en el pinche hoyo ¡Ahí va! Dale a mi Dark Estoy intentando, estoy intentando ¡Mira! ¡Wey! ¡No puedo! ¿Cómo no? Es que me quedo parado en el puro tubo, güa No, no, no Ahí está listo ¡Ah! O sea, tienes que agarrarte en el tubo y de ahí avanzas o qué? No, no, ajá Puedes intentarlo así Pero tienes que agarrar vuelo ¿Eh? Tienes que agarrar un poco de vuelo Para que... Para que agarres velocidad en la pared Pues intento porque... Intente y... Pero me veo para abajo ¡Ay! ¡Me caí! ¿Cómo que no, Tony? Esta la tengo que pasar toda Güey, no puedo Dark Este... te regresas hacia atrás Vienes en el... En el tubo Y... y te pegas con mucha velocidad hacia arriba O sea, gira el carro a la derecha Un poquito que se ve... Con tal de que pegues en la pared No a la izquierda, si tú a la derecha Mira, ya estoy aquí en el tubo, güa Ya que he parado Se me pego mucho a la pared Ajá O no Mmm... Sí, o sea, pegarte mucho a la pared, sí ¡Noooo! No puedo, loco Pero... Ah, es que ustedes se la jugaron Pero no, nunca la terminamos Güey, es que me quedo en el tubo, güo Te fuiste, Tony Bueno, pues, hice una... una jugadita viene acá Me quedé arriba del... del... ¿De la pared? Sí, me quedé arriba Ahí déjate, ahí déjate caer Ahí déjate caer Ahí déjate caer un poquito Pero un poquito y empieza a acelerar Ajá ¡Qué pendejo, no! Es imposible, loco No, sí, ¿cómo sí? ¿Nosotros dónde estamos? ¿Eh? Gira, gira Gira... ¡Sombré! ¡Ajá! Entrezca arriba Güey, no mames ¡Nooo! ¡Pero qué pinche pecos os he dado tantas vueltas! Pero... ¿Fíjate? ¿Ves que cuando entras al tubo ahí está la flechita... La flechita pegada... Bueno, como flotando una flechita roja? y esa te indica dónde tiene que caer pero con las llantas pegadas hacia ese lado y toni sí porque no te imaginas lo que esperan lo que viene aquí ya la voy a pasar no mira lo que llevamos 11 minutos y eso no nos vamos a ver si no nos pasamos toni no sé pero no puedo no puedo no puedo menos dark claro que sí puedes bro bueno listo me la pasé toni a la pared no ya me la pasé pero ahora es la pared es que hay una parte donde estamos ahorita que también está un poquito funny ay la de ayer la de ayer estaba más estresante pero si pasas no ok 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 no puedo loco es arriba primero en esta te vas por arriba no no te volviste a ser sol pinche te volviste a hacer sobrar no vale quieres mira ¿Aquí? Espérame, espérame Ok, voy, voy, voy ¿Y no vuelven a repetir el lugar o...? Ok No, ese no Ah, me fui Ese no Sigues para arriba Tienes que entrar en ese pedazo Como que cae azul Bueno Ya entendí Ya entendí Te la pasaste también Como que va a caer azul ¿Cuál pared azul? ¿Cuál pared azul? ¿Tú te la trampeaste? Sí, claro, te vi Mira, y mira lo que yo hice Y la voy a subir a YouTube Para que veas como me lo hice No No me lo puedo pasar, loco El no se regresa, ese es Dark ¿Eh? Oh Espera A ver A ver No, aquí Aquí era así, mira No 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 lo puedes ay me cayó bueno ay creo que aquí no voy a salir nunca si espérate espérate como no ah caray tony naciste me como para como voy a caer en esa de aquí en azul no 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 si está un poquito un poquito complicado no 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 what the fuck 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 you na 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 que bella caaa y por qué no puedo, Marta i 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